Gracias, Arturo. Oiga, señora, ¿cómo vamos con las goteras? ¿Su casa todavía está llena de tinas? No se preocupe, aquí también y en nuestras casas está igual. Ahora, hay que preguntarle a Arlet Fernández a ver si vamos a continuar con las tinas o ya vamos a descansar. Arlet, buenos días. Cuéntenos, por favor. Arletita. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Tenemos buenas noticias. Saludo también a todo el público de Viva La Vi que nos está acompañando desde su casa y también oficina. Ah, una mañana triste, una mañana nostálgica con la partida del arquitecto Héctor Benavides durante el día de ayer. Todos estamos muy tristes, pero como todos decimos, la función debe de continuar y así como las condiciones de nubosidad y de llovizna esta mañana se hacen presentes, hay una notoria mejoría para esta tarde. Esperamos un cielo mayormente nublado, la temperatura se mantiene un poquito más fresca, el valor será de 19 grados el día de hoy. En la noche, 15, la temperatura ligeramente frío, parcialmente nublado. Las condiciones de neblina nos van a seguir acompañando para lo que resta de la jornada y al menos para los siguientes días, las condiciones van mejorando muchísimo junto con las temperaturas. La nubosidad decrece. El miércoles, 15 con 22. El jueves, abundante sol. Vamos a tener importantes periodos de sol para lo que resta de la semana. Las temperaturas mínimas de 15 a 16, valores máximos de 22 a 24 para miércoles y jueves. El viernes, 29, el ambiente un poquito más cálido. Y el sábado, el factor viento domina. Cielo medio nublado, 16 con 26. Y el domingo, baja un poquito el termómetro. No hay mucho que destacar. 13 con 23, templado con un cielo medio nublado. Les recuerdo también que las condiciones de nubosidad y de llovizna se mantienen durante esta mañana en la mayor parte de Nuevo León. Pero el cielo mayormente nublado estará presente para esta tarde con temperaturas que se presentan entre los 18 y los 19 grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo. Es todo de mi parte. Que tengan muy buenos días. Gracias, Arlet. Igualmente, entonces, ya saben que por el resto de la semana dejamos descansar la tina. Y esto fue El Clima de Viva la Vida. Gracias, gracias, Arlet Fernández, por la información.